¿Qué es la bobina de la bobina de N1 espiras? Imaginemos que tenemos una bobina de N1 espiras en ella y que por la misma circula una corriente U. Entonces, si utilizamos la regla de la mano derecha, sabemos que con los dedos tomamos el sentido en que circula la corriente de la bobina. Entonces, si esta es la bobina, envuelve los dedos alrededor de la bobina y al pulgar le dice cuál es la dirección del campo magnético dentro del núcleo de la bobina que sería esta línea del campo magnético que se ve acá. Entonces, sabemos que en una bobina, dentro de una bobina de N vueltas, el campo magnético valía cuánto? Para un solenoide. Esa intensidad del campo magnético valía. Y un sub cero, el número de espiras, la corriente y el largo de la bobina. ¿No es cierto? Entonces, esa es la intensidad del campo magnético concentrada dentro del solenoide. Pero si se aproxima otra bobina, por la cual no circula ninguna corriente, de N2 espiras, y se la pone muy próxima, entonces, las líneas del campo magnético que generan aquella bobina de corriente I1 que va por ahí, se introducen en el área de la segunda bobina, produciendo entonces un flujo magnético en esta. Si recordamos, la fuerza electromotriz inducida en una bobina cualquiera, en un circuito o en una espina, depende del negativo de la tasa a la que cambia el flujo, ¿verdad? Por ley de Faraday. Si no tengo una, si no tengo N espiras, multiplico por el número de las espiras, entonces aquí tendré que la alfena inducida en la bobina número 2, es el número de espiras en la bobina 2, por la tasa a la que cambia el flujo magnético. Este es el flujo. Entonces, por ende, para yo tener una fuerza electromotriz inducida en esta bobina, este campo debe tener la característica de estar variando con el tiempo. O, en su defecto, tener un movimiento relativo. Generalmente, en la práctica, estos dispositivos ya están fijos, armados, con los complementos de las bobinas, y lo único que se espera es mirar que acá se induce una FEM porque esta corriente crece o esta corriente disminuye. Y si esta corriente crece, y si esta corriente crece, o si esta corriente disminuye, entonces está cambiando el campo, aumenta o disminuye. Y si cambia el campo, entonces cambiará el flujo magnético y, por lo tanto, tendré un voltaje inducido. Entonces, la pregunta aquí es, la característica de tener dos bobinas acopladas muy cerca, no físicamente, sino una frente a la otra, nos da la pauta de que hay un flujo magnético que las une, las enlaza, y que, por lo tanto, la energía que pueda generarse una de ellas puede transferirse a la otra. Entonces, vamos a ver que ese acoplamiento magnético se da por la definición de lo que es inductancia mutua. Entonces, el producto del flujo que atraviesa esta espira 2 por el número de sus espiras me da el flujo total. Y ese valor del flujo total es equivalente a calcular el producto de la corriente que circula por el espira 1, porque esto es en la espira 2. Por la corriente que circula en la espira 1, por la inductancia mutua. Vamos a decir que hay al menos que circula como la inductancia mutua entre las dos espiras 1. Entonces, este flujo es phi por n, que es equivalente a calcular la corriente por la inductancia. Si derivamos esto con respecto al tiempo, tengo de phi de t y de i de t. Y si a esto le ponemos menos por delante, yo tengo que esto que estaría a la izquierda como negativo es la fen inducida en la espira 2. Así que la fen inducida en la espira 2 se puede calcular así, o se puede calcular como el negativo desde el producto de la inductancia mutua por la tasa a la que esté cambiando la corriente. Fíjense que hay dos formas de poder medir la fen inducida. Por la ley de Faraday, viendo cómo cambia el flujo y por el número de espiras, o por el concepto de medir la inductancia mutua entre las dos bobinas y midiendo la tasa a la que está cambiando la corriente por una de ellas. ¿Por qué? La bobina que es fuente de campo magnético variable es la bobina 1, porque por ella está circulando la corriente. Entonces, si yo puedo medir cuál es el ritmo, la tasa a la que está cambiando de i de t, y multiplicar por la inductancia mutua, también puedo calcular la fen inducida en la otra bobina por la cual se va a transferir la energía. Entonces, así, lo que el que decida es que puedo decir o calculo la fen por variación de flujo o calculo la fen por conocer cómo cambia la tasa. ¿Cuánto vale la tasa a la que cambia ella? Por la inductancia mutua. Esto último que está aquí es para resaltar la definición de inductancia mutua. La inductancia mutua es N phi y ¿qué viene de acá? Despejando N. N phi dividido para I. Entonces, yo calculo la inductancia mutua y modifico el número de piras en la segunda bobina, el flujo por ella y la corriente en la bobina fuente. Si yo quiero, al revés, tener la corriente, supongo que en la bobina 2, dividido para I2, y acá arriba sería el de la bobina N1 por el flujo que se titula por la bobina 1. Porque esta inductancia es la misma, ¿no? No importa dónde se vea, si de 1 a 2 o de 2 a 2. ¿Cuáles son las unidades de M? Si usted reemplaza vueltas, si usted reemplaza weber, si usted reemplaza pelos, esto le va a dar M. Entonces, la medida de la inductancia, en este caso, mutua, que tenía N, flujo, y corriente, decía que eran las vueltas, los weber, los amperios, eso da Henry. o simplemente H. Aplicaciones, múltiples aplicaciones. Como ven en el diagrama, un cepillo eléctrico se lo pone en un cargador para poder alimentar la batería que tiene este cepillo cuando se lo quiere utilizar. Entonces, aquí adentro en el cargador hay una bobina, la bobina fuente, la bobina 1, por la cual circula una corriente y una variable, y acá tiene una bobina 2 en el cepillo. Entonces, esas dos bobinas están en acople y entonces la energía en el campo magnético se transfiere de la bobina 1 a la bobina 2 para poder acumular energía. Y así hay rasuradoras, teléfonos, también cargados, cocinas, en las cuales por instrucción magnética también se se establece alimentación o transferencia de energía. Entonces, este concepto de transferir energía por acoplamiento de bobina lo hace a través del campo magnético que vamos a ver. Para el caso del ejemplo, entonces, recordar que la fuerza electromotriz y dulcida y por ejemplo en la bobina 2 va a depender de la inductancia múltipla, tasa de cambio y la corriente en la bobina 2. Si usted está en la bobina 2, acá dice de I2 con respecto de T que no se aprecia. Y la definición de inductancia mutua que ya habíamos visto hace un minuto que era el producto del número de espiras por el flujo por la corriente en la bobina 1 o viceversa, en la corriente 2 por el producto en la espira 1 flujo en la bobina 1. ¿A qué definimos auto-inductancia? La vamos a simbolizar con la letra E. La auto-inductancia la van a tener los inductores. Entonces, fíjense que nosotros habíamos visto en los capítulos anteriores que teníamos circuitos de corriente continua o corriente directa. y para ello teníamos una alimentación que era la fuerza electromotriz de una batería, un elemento disipador de energía que era la resistencia e incluso por acá un elemento acumulador de energía que era un capacitor. Entonces, este elemento consume energía, este elemento almacena energía y puede ser devuelta cuando se nos descarga. Vamos a incorporar un nuevo elemento llamado inductor así como el capacitor. Entonces, cuando tenemos un circuito donde se conecta a un inductor simbolizado como si tuviésemos un solenoide una bobina de N vuelta entonces yo tengo un circuito de ese RL serie donde el símbolo de la inductancia de este solenoide de esta bobina es L. Entonces, vamos a simbolizar a L a la propia inductancia de solenoide a la auto-inductancia. ¿Se acuerdan ustedes que en la definición de inductancia mutua la habíamos tenido por acá? Era el número de espiras el flujo por la espira dividido para la corriente que circula por la otra. Entonces, cuando yo defino la auto-inductancia algo similar a la definición de inductancia mutua sustituido M por L. L es la inductancia propia y esto es igual al número de espiras que esta tinta al flujo por ella y la corriente por ella misma. Entonces, eso se define auto-inductancia. Naturalmente, si esto está en Weber granferio la unidad de L es Henry normalmente son mili-Henry el orden típico de los inductores Esto de aquí recuerden que era la fuerza electromotriz inducida su magnitud L de phi a de T por Fardin y si esto era M de I de T ¿se acuerdan? sustituimos M por L Entonces, esto sigue siendo voltajo La fuerza electromotriz inducida a través de M en cambio del flujo se puede también calcular esa fe inducida en los terminales de la bobina multiplicando la auto-inductancia por la tasa a la que cae de I de T ¿de acuerdo? Entonces, este voltaje va a ser exactamente el voltaje que cae en el inductor Claro, le pondremos el negativo porque esto es parte de la ley de Fara Entonces, la fuerza electromotriz auto-inductida va a ser el negativo de la auto-inductancia por la primera derivada de I correcto y contente entonces cuando ustedes tengan que cumplir la ley del Kirchhoff de voltaje en una malla te dirán de acuerdo a la polaridad de como se por la corriente esto es marcado así la batería tiene un voltaje más el voltaje en el resistor más el voltaje del capacitor esa es cero ¿verdad? y sabemos nosotros que la caída en el resistor o sea PR es igual a IR menos y por R y el capacitor era la carga por la capacitancia y poníamos el menos porque se producía una caída entonces la carga sobre la capacitancia era el voltaje en el capacitor como la carga era variable el voltaje era variable por lo tanto la corriente es variable así que esta es una ecuación diferencial y eso habíamos analizado los circuitos RC a eso se analizó carga y descarga ¿verdad? entonces algo similar tendríamos que hacer para resolver un circuito RL similar a esto entonces si aquí hay una corriente la característica de la corriente va a ser variable pero se va a comportar distinto de manera opuesta a lo que se comporta la corriente en este circuito porque el capacitor se comporta distinto entonces de aquí tendríamos que hacer lo mismo la ecuación de que la suma de los voltajes debe dar cero la alimentación más lo que cae en el resistor más lo que cae en el inductor es cero primera ley pero aquí la novedad es que bueno esto sigue siendo I por R pero la novedad es que el voltaje en el inductor va a ser igual al producto de la inductancia propia del export de IDT que es lo que está dicho en la diapositiva entonces cuando ustedes igualan esto va a ser menos I por R menos LTI de IDT igual a C entonces esto es una ecuación diferencial que habría que resolver para encontrar cómo cambia y emitir ya vamos a ver esto entonces en resumen recordar que así como ustedes saben que el voltaje en el capacitor es carga sobre capacitancia deben recordar que el voltaje en el inductor es L por DI de T las unidades obviamente de L es héroe las unidades de D y de M amperios sobre segundos y todo eso le da volvelo volvemos acá entonces esta es la caída de voltaje en el inductor menos LDI y es lo que hay que sumar al circuito R entonces cuando yo tengo conectada una batería una fuerza de automotor la corriente que va a circular por la bobina por el inductor de aquí en adelante el inductor se entiende que es una bobina no solo en hoy donde si va una corriente y hay un campo dentro es en ese campo donde se almacena energía y esa energía almacenada en la bobina en el campo magnético creado por la corriente que circula por ella es la que puede ser almacenada en algún momento y de vuelta en otro por ejemplo en un circuito de R análogo lo que la energía se almacenaba en un capacitor RC se almacenaba en el capacitor y cuando se despegaba se devolvía la energía del capacitor puesta a donde? en el campo eléctrico aquí la energía va a estar en el campo eléctrico bien entonces este es un circuito de una fuente con un inductor entonces ya para incorporar el elemento como un circuito real fuente resistencia capacitancia inductancia entonces la característica de esto si yo tengo una fuente de voltaje donde esa corriente la puedo controlar los potenciales B ya marcarían la diferencia de potencial en el inductor ese voltaje A B puede ser encontrado por eléctrico menos L de I de T es la fuerza electromotriz autoinducida que puede ser calculada como la integral de línea del campo no electrostático no conservativo punto de L entonces esa integral habría que resolverla entre los extremos A y B que es el recorrido que se establecería y entonces el trabajo por unidad de carga que experimentaría el mover una partícula de un extremo tratado por este producto escalar en este integral de línea es punto D esta es la diferencia potencial y este por otro lado la fuerza electromotriz autoinducida en los terminales de ese elemento nosotros aprendimos también que en electrostática el producto de la valoración de la integral de A B era un campo conservativo porque las cargas eran estáticas pero no necesariamente este campo va a ser conservativo cuando este producto de una corriente que es variable de un campo que va a estar aquí que es variable y si el campo es variable acuérdense que lo que vimos en la ley de Maxwell se puede generar un campo eléctrico cuando un campo se lo hace variable entonces aquí va a haber un campo eléctrico que va a estar aquí Gracias.